Damos inicio a este segundo ciclo de charlas. SOS PYME, podés ser el supermercado del mundo. Hoy tenemos la presencia de 3 personas que están tremendamente vinculados con el proceso justamente de transformación, de agregado de valor, sostenido en las PYMES agroalimentarias de la Argentina. Así que muchas gracias por haber venido. Voy a arrancar la ronda con Diego Zifarelli. Diego Zifarelli es Master en Marketing, Negocios y Gestión Comercial en la Escuela Superior de Estudios de Madrid. Es licenciado en Comercialización, graduado en la UCA de Salta y también ha realizado un diplomado en Políticas Públicas en un convenio entre el ICA y el CREFAL en México. Se desempeña como Director del Mercado a Término de Buenos Aires, del MATBA, es miembro de la Junta Directiva de la UIA, del Comité Ejecutivo de la COPAL y Director de la Cámara Arbitral de Buenos Aires y Consejero de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Una gran cantidad de actividades y fundamentalmente, y lo dejé para el final para unir a la primera pregunta, es el Presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, FAIB. Gran productor de trigo en nuestro país, en los últimos años con un incremento muy fuerte en cuanto al área sembrada y a las toneladas producidas. Y bueno, qué es esto de transformar ese grano de trigo, cómo es el proceso de transformación, de agrado de valor, en qué está sustentado, fundamentalmente, como dije, en los últimos años, con este nuevo incremento en cuanto a lo que tenemos, digamos, de grano para procesar. Bueno, primero gracias por la invitación, me parece fantástico hacer esos espacios para reflexionar y para compartir vivencias, así que agradezco muchísimo al Ministerio por habernos invitado. Bueno, creo que no tengo mucho para agregar, los hechos hablan por sí solos. La revolución del trigo se ha generado, en los últimos años ha sido contundente la muestra del productor agropecuario en función de un cultivo que pareció olvidado y que aparecía como uno de los más retrasados. Así que estos años sirvieron para demostrar que el cultivo está vivo y el productor nos dio una responsabilidad enorme que es qué hacíamos con ese grano. Y bueno, después, cuando uno empieza a discutir sobre la matriz productiva del país, empieza sin tener dicotomía con otros sectores, cómo hacemos para agregar valor y cómo podemos hacer para que ese cultivo siga estando como está hoy, que es un volumen enorme que alcanza para que la molinería haga su trabajo, para que las fábricas de pastas hagan su trabajo, para que las panificadoras hagan su trabajo y sobre todo para que el país siga construyendo ese ADN de país que es granero y que nos está llevando hoy a abrir más de 50 mercados solamente de trigo. Nosotros en la molinería tenemos una responsabilidad enorme, es transformar ese trigo en agregado de valor, es transformar ese trigo en sacarle la comoditización de un grano y tratar de ponerle la marca de país a ese grano y es un trabajo complejo que estamos iniciando más allá que hace muchos años que exportamos, me parece que ahora tenemos una obligación natural que el volumen nos exige ponernos a trabajar sí o sí en la internacionalización de todas las empresas. Nosotros somos 140 pymes en todo el país y es uno de los pocos conglomerados industriales que tiene más de 60 que están internacionalizadas. Nos faltan 80, hoy el país no admite, no coincide una pyme sin exportación y nuestro trabajo desde la Federación Molinera es trabajar sobre ello para mostrarles que hay un mundo que necesita nuestra mercadería, que hay un trabajo revolucionario dentro de las empresas más allá del trabajo sobre la calidad del producto. ¿Y cuáles son esas exigencias que hoy el mundo está necesitando y que como vos planteás una parte importante ya de estas 140 pymes está cumpliendo para poder ingresar al mundo global? Mira, la principal exigencia que nos está pidiendo el mundo es confianza, confianza en nosotros mismos, confianza en el aprovisionamiento. Nosotros veníamos haciendo un gran trabajo, pero bueno, no voy a caer sobre lo que ya conocemos, cierre de exportaciones de trigo, de harina, y eso generó una grieta enorme, lamentablemente, con el resto del mundo que empezó a tener desconfianza sobre los productos argentinos. Entonces, recobrar esa confianza lleva tiempo, no porque tenga el volumen de grano o el volumen de harina gano el cliente mañana. El mundo necesita creer en nosotros y nosotros necesitamos creer en nuestro propio país, en las condiciones de trabajo de nuestro propio país. Yo lo que más he valorado de esta gestión de gobierno es tener claro que nuestro mercado es el mundo y cuando vos tenés claro cuál es el objetivo para un sector agroindustrial como el nuestro, es mucho más fácil que el empresario lo interprete. Después podemos discutir de las condiciones, de las retenciones, de qué me ayuda el país para que yo internacionalice mi empresa, podemos discutir de todo. Pero si el mensaje es claro, es mucho más fácil y el mensaje debería ser claro más allá de cualquier gestión de gobierno, porque tenemos que tener muy presente que es muy difícil con un sector que tiene capacidad para darle de comer a dos argentinas en harina, tener que pensar solamente en nuestro país. Entonces, casi no es una forma de pensar, sino es una obligación de pensar que tenemos que internacionalizar a la molinería. Y yo hablo de la molinería, pero parece egoísta. Yo creo que el mayor desafío de nuestro sector es internacionalizar la cadena. Argentina en el mundo participa con el trigo y es un 10% del mundo. Con la harina es un 5% del mundo y con los panificados y con las pastas es el 0,6. Fíjense todas las oportunidades de negocio que van derramando en la medida que se avanza. Y ahí está el desafío, ¿no? Es descomoditizar la matriz productiva del grano partir hacia el valor agregado sin que sea incongruente el trabajo de cada uno de los eslabones. Ese es el desafío. Y justamente, ¿qué pensás o por qué y qué pensás que debería hacer esa pyme para poder articular más con algún eslabón o con el eslabón siguiente en cuanto a este procesamiento de la harina y poder, bueno, transformarla internamente y como vos dijiste, que haya como un trabajo del sistema en general y que puedan también exportarse otro tipo de productos, ¿no? Mirá, yo creo que Argentina debe seguir trabajando en las condiciones de competitividad. Creo que hay ciertas condiciones que aún todavía no están dadas, que se van a ir dando con el correr del tiempo, pero para mí, insisto, que más allá del trabajo de cada uno de los eslabones y la integración como cadena y ver el otro qué necesita o que yo le entregue de mercadería para qué necesite, yo creo que es una decisión de las cadenas internacionalizarse como si nosotros tenemos molinos hasta la revolución productiva del trigo en nuestro país hizo que un entramado o clúster de molineros que estaban circunscriptos a La Pampa o a Córdoba o a Santa Fe hoy haya molinos harineros en Jujuy, en Salta, en Santiago del Estero, en Tucumán, impensado y todo vino a partir de la revolución del productor. Yo creo que la integración de los molinos con las fábricas de pastas, con los panificados, se va a dar por sí solamente con el cambio de chip del empresario. Hay un cambio en la cabeza de la PyME que tiene que cambiar de ver el mercado local o el mercado regional como la posibilidad para hacer negocios y tiene que mirar el mundo. Cuando vos transformás, a mí siempre me gusta decirlo porque lo llevo a números y son números palpables, una tonelada de trigo, exportarla vale 205 dólares, una tonelada de harina, exportarla vale para el mundo 340 dólares, 320 dólares, una tonelada de pasta fresca, de pasta seca, perdón, vale alrededor de 900 dólares, de pasta fresca 4.000 dólares, perdón, 2.000 dólares, de panificados 4.300 dólares. Desde la originación hasta la punta del mayor valor agregado, multiplicaste por 17 el valor de tu materia prima. No hay, contra esos valores, contra esos números, no hay demasiado, ni te voy contando que el agregado de valor no es solamente en dinero, en divisas, en ingreso de divisas al país, sino la cantidad de recursos humanos que se van generando y de conocimiento que se va trasladando. Me parece que por ahí es el desafío, insisto, cuando alguien, en mi caso, habla de agregar valor, parece que hubiera una dicotomía con la exportación de grano. No, no, cada uno tiene que brillar por sí mismo y el brillo de cada uno es el brillo de la cadena, no es exportamos esto o aquello, es exportamos esto y aquello. Y decime, Diego, en esto que planteas de la posibilidad o del nivel de multiplicidad que tiene, digamos, un producto final o fresco sobre el insumo original, ¿cómo impacta el reciente o el potencial y reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para las pymes? Nosotros celebramos, bueno, dentro de la negociación nos tocó una negociación extraordinaria por parte del Ministerio que nos representa, en los funcionarios, en las entidades que participaron en la negociación. Para nosotros como cadena es una oportunidad enorme, más allá de que es muy competitiva la molinería de esas latitudes y sobre todo los siguientes eslabones, creo que es una oportunidad enorme en nuestro sector, sin duda, porque vamos a ir desgrabando hacia adelante el ingreso de la harina al mercado común europeo y en el intercambio, en las sesiones que se hicieron entre bloques comerciales, la harina europea no entraría en el futuro a nuestro bloque comercial. Con lo cual se presenta una posibilidad manifiesta interesante de un continente que nosotros lo teníamos netamente vedado. Pero creo que la mayor oportunidad se da en los otros eslabones, creo que nosotros tenemos una gran capacidad de producción de galletitas y tenemos un muy buen no-how de panificados, que creo que ahí podría ser una alternativa. A ver, por ahí algunos se enojan cuando yo digo para mí la competencia hace que las empresas se supere. Digamos, no lo digo desde el facilismo de ser presidente de un sector industrial y no tener una empresa en mi haber porque no lo puedo desarrollar, pero para mí, y lo he visto en mi sector, cuanto más competitivo se pone el sector, más se superan los empresarios y vas a buscar mejoras. Nosotros venimos de un sector que es el más añejo de la industria argentina, es el primer, tengo un molino que data de antes de la Constitución Nacional, o sea, el país no tenía Constitución y ya había un molino harinero en Rojas y que hoy es séptima generación. Y vos ves cómo se fue reconvirtiendo ese molino, justamente, ¿por qué se reconvirtió? Por la competencia. Y es un molino exportador y es un molino que es el número 4 de la Argentina y así todos los sectores creo que alcanzan su brillo cuando se dan condiciones de competitividad. Y si tendremos que competir ahora, si vos me vas a hablar de países netamente subsidiados por las PAC y acá nosotros vamos a estar a la deriva, es otro tema. Ahora, competencia contra competencia, creo que el empresariado argentino, si están dadas las condiciones macro para competir, no le tendría que tener miedo a nada. Eso que dijiste es muy interesante, esto de cuanto más competencia, mejor sobre todo en una industria como la que vos estás liderando que tiene tantos años y que quizá hay muchos usos y costumbres que por ahí dificultan desde lo cultural de esa PyME para poder hacer un proceso de transformación. Y quería unir esto de cuanta competencia mejor y con lo que planteaste antes de la gran diversidad en cuanto a la localización de estas PyME. ¿Qué instrumentos están usando? ¿Qué instrumentos deberían? Y por ahí ustedes desde el liderazgo como industria lo están planteando en cuanto a cuestiones que hacen, quizá a cuestiones que hacen a lo intangible, a lo cultural. Vos mencionaste esto de un molino de antes de la Constitución. Digo, ¿hay espacio para trabajar? En esto de la competencia ¿hay espacio para trabajar esos tipos de atributos? Es decir, bueno, este molino está en Jujuy y seguramente tiene un diferencial en cuanto a la costumbre, al uso, a quienes son los proveedores, etcétera, etcétera. Un molino que es de antes de la Constitución. ¿Vos ves que hay un camino en ese sentido en cuanto a la diferenciación? Digo, por la competencia. Imagino que si hay competencia cada empresa debe estar buscando algún diferencial para justamente poder adaptarse a ese nivel de competencia. ¿Cómo lo ves eso? Mirá, de cara al mundo esas ventajas competitivas que se dan en el mercado interno no van a tener la relevancia que podrían tener que sí tienen en el mercado interno. Cada una de las empresas a lo largo de los años ha ido cimentando su competitividad ya sea en la calidad de producto, en sus condiciones de abastecimiento de mercado, en su optimización del servicio, creo que todas las fortalezas que pueden nutrir a una empresa, cada uno ha hecho un culto de esas fortalezas porque pensá que nosotros fabricamos un producto muy parecido entre las empresas, es un polvo blanco muy similar de todos con el mismo sabor envasado en el mismo tipo de envase, entonces cada una de las empresas ha ido, bueno, el que experimentó en tener una harina de excelente calidad, el otro experimentó en la excelencia en servicio, el otro experimentó en tener la mejor flota de logística o el mejor circuito comercial. Ahora, de cara al mundo, ahí se igualan y empiezan a aparecer las ventajas comparativas del país. Argentina tiene una solidez enorme en la originación de la materia prima, entonces los molinos harineros argentinos o mismo los eslabones de agregación de valor tienen a la vuelta de la esquina lo que otros tienen que ir a buscar a miles y miles de kilómetros y eso es una ventaja enorme. Obviamente empiezan a aparecer las condiciones de competitividad del país que es las que tenemos que seguir trabajando muchísimo, no me voy a poner a hablar de lo que pienso de las retenciones y bla, 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 porque no hace a la cosa. Estamos hablando de condiciones normales no condiciones de situaciones particulares de momento del país. Bajo condiciones normales Argentina enfocó el mundo trabajando en la logística, trabajando en la desburocratización de su exteriorización de productos y creo que ha hecho un buen trabajo. Falta mucho por hacer pero que lo más importante que falta por hacer es interno en las empresas. es convencerse que se puede y que aún siendo un empresario chico del interior del país vos podés tener fortalezas en el mercado interno pero podés tener muchas capacidades de unión. Mira, nosotros tenemos un caso y permítame ponerle nombre caso de éxito y creo que así lo es en la federación nosotros tenemos un consorcio de empresas que se llama fideicomiso pero en este país la palabra fideicomiso como que tiende a algo espurio. Entonces, bueno, siempre le digo consorcio para que no se piense mal. Es un consorcio donde la federación molinera, en este caso representada por mí, viajo como he viajado con las distintas gestiones de gobierno a buscar negocios de harina a otras latitudes. Entonces, yo traigo un negocio de un cliente de un país que necesita harina y reparto por participación de mercado esa cantidad de harina que me traje de negocio entre las empresas que forman parte del consorcio. Vos no tenés idea de lo que es de interesante cómo el empresario iguala competencia y capacidad con... Porque bueno, siempre tenés líderes de mercado, pero bueno, por ahí una empresa muy chiquitita que le tocó participar con dos camiones de harina en ese negocio de 50.000 toneladas cómo trata de superarse a sí mismo para poder participar. Bueno, hoy estamos exportando ya en... Bueno, hoy a la mañana estábamos cargando un barco de afrechillo de trigo, lo que es la cáscara de trigo que se está yendo a Marruecos y participan de ese negocio cargando el barco 56 empresas, todos aportando afrechillo y todos bajo una sola facturación que es el consorcio de empresas que está en la Federación Molinera. Ese es el modelo, integración, integrar al más débil con el más fuerte para que el más débil aprenda, tenga el formato para poder independizarse el día de mañana. Muy interesante. Bueno, está claro que la asociatividad y esto de trabajar entre empresas compitiendo pero al mismo tiempo cooperando es un atributo como vos planteaste de cuasi necesario para enfrentar la demanda y el futuro. Y quería por ahí hacerte una, en este bloque al menos una última pregunta de, si bien, digamos, por ahí la pregunta es específica para las empresas que participan de la Federación, ¿qué les falta? Digamos, resumidamente por ahí en 3, 4 tips, ¿qué les falta a esas 80 empresas que hoy, porque en definitiva probablemente lo que vos nos digas va a ser semejante a otras pymes de otro negocio? 3, 4 cosas que bien, bien, bien conciso que les falten a esas 80 empresas para poder entrar al mercado y poder exportar. Bueno, yo creo que es transversal, digamos, las falencias y las ausencias son transversales a todos los entramados productivos, insisto, sin caer en los reclamos populares del sector industrial, creo que lo más importante es el acceso al crédito, el acceso al recurso capital de trabajo es fundamental, es fundamental poder, digamos, el empresario pyme, el empresario argentino no es el que invierte en una levá con una lelic, es el tipo que invierte en una línea de producción para ver si puede generar en este caso un paquete de harina o un caramelo con distinto sabor, ese es el sentir del industrial argentino y me aparto de pensar en el molinero, creo que el país debería ir rumbo hacia una posibilidad de poder acceder al crédito de acuerdo a las condiciones que tienen otros países que compiten con nosotros, sin esa posibilidad obviamente que a la pyme se le hace mucho más difícil porque tiene que tener una espalda o una rentabilidad en el mercado interno tal que le permita financiar las ventas al mercado exterior más allá de que aún los créditos por prefinanciación de exportaciones son bastante lógicos, creo que en el inicio y para competir en el mundo vos tenés que tener tecnología de punta y lo otro que creo que es fundamental es la capacitación profesional a mí me parece que recursos humanos y recursos de capital de trabajo son los dos ejes hacia adelante porque los doy los otros como hechos digamos doy como hechos no tener contrapeso de retención y nada para exportar no tener la problemática de la coyuntura momentánea no la tengo en cuenta la aparto si aparto eso creo que los dos ejes para adelante es capital de trabajo y recursos humanos me parece que hay un gran desafío en el interior sobre todo porque bueno uno viene a Buenos Aires yo soy de Junín provincia de Buenos Aires y vos ves que las universidades cada vez emanan menos capacidades profesionales donde vos puedas ir nutriendo tu empresa para seguir avanzando en función de lo que te demanda el mundo y lo que te permite o lo que te exige competir creo que ahí debemos trabajar y creo que es uno de los atributos que siempre representó mucho a nuestro país la capacidad profesional pero hay una sangría que la tenemos cubrir y no estoy hablando del CEO de la empresa no estoy hablando del gerente general estoy hablando del líder de equipo del que tiene que hacer funcionar una máquina con conocimiento con capacitación estoy hablando del empleo normal rutinario no estoy hablando del que tiene que llevar la empresa adelante obviamente pero me parece que hay un traspaso generacional en lo que hace al culto por el trabajo en lo que hace al culto por la responsabilidad complejo que hay que volver a reeditar valores del amor hacia la compañía hacia la empresa al sentido de pertenencia que me da un poco de miedo que se esté perdiendo gracias Diego muy interesante voy a pasar a la dama Erika Stacey ingeniera en alimentos graduada en la universidad nacional de Quilmes posee un posgrado de alta dirección en agredoncio de alimentos de la uva y de alguna manera podemos decir que es la chica inti todos te conocen por ahí no es un comentario bueno para una dama pero todos te conocen porque hace muchos años que estoy orgullosa hace muchos años que trabajas en el inti la verdad que todos te referenciamos como nuestra amiga entre comillas del inti bueno trabajas hace mucho tiempo en el inti una larga trayectoria y actualmente bueno estás liderando un proceso de cambio muy interesante que ahora nos vas a contar seguramente y bueno nada con tu puesto de subgerente de tecnología de alimentos y también bueno sos docente no hay quien mejor que contarnos por tu contacto con las empresas y por la gran participación sobre todo a través tuya y de tu equipo que tienen a nivel global en el mundo que es lo que hoy está exigiendo el consumidor global en términos de los alimentos y cómo esa demanda de alguna manera está transformando la capacidad de las empresas para justamente a través de la innovación poder satisfacer esa demanda bueno gracias gracias por este espacio exactamente la mitad de mi vida hace que trabajo en el inti así que yo estoy muy orgullosa y me gusta mucho lo que hago con mucha pasión linda tu pregunta este porque todos nosotros somos consumidores vos Sebastián ustedes también todos los que estamos acá entonces es fácil visualizarlo ¿sí? porque es lo que nosotros queremos ¿qué es lo que queremos hoy? además de comer queremos nutrirnos queremos alimentarnos y eso se engloba dentro de lo que es un paraguas que está muy vinculado con la salud ¿sí? hoy encontramos consumidores que realmente se preocupan por su salud buscan cómo mejorar su salud a través de la actividad física y a través de la alimentación saben comienzan a estar mucho más informados y tienen capacidad y herramientas justamente para poder elegir si definiría específicamente qué es lo que tracciona al desarrollo de los nuevos alimentos es la salud cuando hablo de salud digo alimentos que puedan beneficiar a nuestra salud o bien puedan prevenir diferentes enfermedades así es bueno nace todo un mundo de lo que es la industria de alimentos cómo nos exponemos qué es lo que contamos ¿sí? por ejemplo vamos a comer y sacamos una foto con el celular de lo que estamos comiendo y eso lo exponemos es una una de las maneras en las cuales los consumidores empiezan a mostrar qué es lo que eligen y ahí es donde está la pauta para pensar en qué poder trabajar ¿por qué? porque es justamente donde está la expresión de las personas de los consumidores qué es lo que eligen qué es lo que dejan de elegir dónde debe ir la industria no sé si vas para ese lado a ver tenemos dentro de lo que es salud podemos decir que está pasando por un proceso de desarrollo de nuevos alimentos sin aditivos sin preservantes sin colorantes sintéticos ¿sí? los tendemos a eliminar con etiquetas claras muchas veces agarramos un producto y si no tenemos formación profesional no sabemos qué es lo que nos está diciendo ese producto nos llenan de información y decimos si es bueno o es malo claridad en la información por ejemplo de los etiquetados es lo que están buscando poder elegir y eso es lo que tienen que empezar a mirar las empresas en el momento de pensar hacia dónde van a poner sus estrategias de desarrollo de nuevos alimentos estoy a cargo del área de innovación suena una palabra como muy fuerte innovación ahí dicen uy innovación qué es innovación ¿qué es eso? y innovar suena fuerte pero innovar es hacer cambios que generen valor que generen valor en quién en los consumidores que los consumidores los identifiquen identifiquen ese valor si yo hago por ejemplo compro una máquina para aumentar mi producción no estoy haciendo innovación estoy justamente mejorando un proceso productivo para ser más competitivo para poder producir más pero no estoy generando innovación en cambio si con esa máquina que yo compré voy a poder lograr por ejemplo extender la vida útil de un producto que antes me duraba tres meses y lo puedo llevar a seis puedo pensar que estoy haciendo innovación ¿por qué? porque ese producto genera valor a los empresarios justamente y al consumidor que lo reconoce y puede comprar un determinado alimento que sabe que le va a durar más tiempo ¿qué proceso digamos de ustedes desde el INDI ¿qué proceso o sea ¿cómo es el proceso de innovación dentro de una PYME? ¿sí? ¿con qué restricciones con qué limitantes ustedes se encuentran cuando la PYME digamos acude a ustedes? y en esto del concepto de la innovación que quizás muchas veces está arraigado exclusivamente a lo tecnológico ¿con qué se encuentran ustedes en la PYME cuando hablan de innovación? a ver básicamente hoy las empresas quieren saber eso es bueno porque se acercan empiezan a participar en foros empiezan a participar en charlas escuchan se acercan y consultan muchas veces te dicen ¿qué puedo hacer para innovar? y sin saber quizás qué es la innovación pero es una palabra que se escucha tanto que las empresas quieren saber y eso es buenísimo si nos vamos a hace dos años atrás eran pocas las empresas que tenían incorporado dentro de su concepto o dentro de su empresa justamente la palabra innovación los procesos los procesos de innovación pueden ser en un determinado producto en un proceso en un envase en la legislación también que hay que trabajarla nosotros desde digamos desde el INTI acompañamos a las empresas justamente en cualquiera de estas etapas somos una cadena hoy estamos hablando de un concepto de innovación abierta en el cual debemos integrarnos integrarnos con otras instituciones que también pueden trabajar en determinados proyectos de innovación con otras entidades públicas con otras entidades privadas recién Diego hablaba del consorcio y así es como funcionan muchas veces una empresa solita no se anima a generar un cambio pero si se alían va a ser mejor para todos porque después van a poder generar justamente una capacidad de producción y de nuevos productos en forma integrada y así también lo trabajamos podemos trabajar con una sola empresa viendo dónde está el potencial de innovación y para esto se generan talleres de creatividad de generación de ideas hoy hay varias empresas que ya dentro de su empresa tienen identificado quién es el líder de innovación que está dentro de la empresa lo que podemos hacer nosotros es ayudarlo justamente a llevar ese proceso adelante a generar un taller de creatividad dónde mejorar qué producir acercarles los observatorios de tendencia lo que es vigilancia tecnológica que hay que hacerlo muchas veces las pymes o sea me dicen yo no tengo tiempo para hacer todo eso bueno vení te invito vamos nosotros nos acercamos a la empresa hacemos un taller una reunión con los integrantes de tu empresa o pueden acercarse a alguno de los foros o espacios como estos o sea virtuales que la verdad que poder generar después un espacio y subirlo a una plataforma es sumamente interesante para aquellas empresas que quizás no tienen el tiempo o el acceso para llegar nosotros constantemente estamos viendo y yo soy una fanática de ver o sea cómo son las tendencias hacia dónde va qué es lo que se está haciendo qué es lo que están haciendo otros países qué es lo que están pidiendo los consumidores en diferentes partes del mundo y eso mismo es lo que nosotros le acercamos a las empresas el conocimiento para poder definir una estrategia hacia dónde ir todo depende de la necesidad que tenga la empresa o la oportunidad que haya podido detectar contame dos ustedes hacen mucho trabajo con las empresas contame brevemente para que otras pymes justamente entiendan de qué hablas cuando hablas de innovación concretamente uno o dos casos que hayan pasado por el INTI y que hayan innovado en esta relación público-privada tenemos muchos muchos casos tengo algunas experiencias lindas hay una que particularmente yo digo que la quiero mucho porque vino un productor del agro vos sabés Sebastián que el sector del agro se mueve dentro del agro y la industria de alimentos es completamente diferente desde las vinculaciones desde cómo se venden los productos y este productor del agro vino hace dos años aproximadamente productor de maíz y dijo yo quiero hacer esto y nos trajo un snack de maíz que había visto en otro país y nos dejó las cosas y se fue bueno dijimos nosotros al mes lo llamamos y le dijimos vuélvete porque tenemos tu producto hecho habíamos desarrollado con ingeniería inversa ese producto ese snack de maíz que él había visto en otro lugar dice yo no lo podía creer la verdad o sea en tan poco tiempo como pudieron hacer esto bien le dijimos bueno tenemos otro desafío y lo llevamos a una feria a la feria alimentar llevamos los productos él nunca había participado en una feria de alimentos dijimos no, no te preocupes nosotros te llevamos vení con nosotros tenemos un stand llevamos tus productos bueno te lo resumo pero él se vendió todo en esa feria volvió al stand y dice ¿qué hago? porque no tengo planta no tengo producto no tengo nada porque todo este producto que traje a esta feria me lo hicieron ustedes claro porque nosotros tenemos planta piloto para poder desarrollar esos productos bueno ahí comenzó toda su historia empezamos a diagramar el proceso el proyecto del armado de la planta ver el financiamiento que él iba a necesitar acompañarlo para poder solicitar ese financiamiento pues eso cerró hoy está armando su planta y además nos ha pedido que le desarrollemos otros nuevos productos que tiene este es un caso muy lindo de un producto que siempre digo no del agro pasar a convertirse en una empresa de alimentos que agrega muchísimo más valor Diego vuelvo a insistir te escuché detenidamente pero esos números multiplicadores que vos ponías son sumamente valiosos porque eso es lo que nosotros necesitamos no seguir multiplicando por dos multiplicar por diez ¿dijiste algo? ¿qué hizo la prueba piloto? a ver si te entendí yo soy una empresa del agro o no soy empresa y tengo una idea y quiero hacer un alimento pero no tengo planta porque es mi idea ¿cómo hago? o sea, ustedes ¿puedo trabajar sobre la idea siendo PyME y no teniendo nada de planta para ver si realmente lo que estoy pensando de mi propuesta de valor tiene mercado o no tiene mercado? ¿qué puedo hacer? nosotros somos un organismo de transferencia de tecnología eso es lo que hacemos dentro del área tenemos plantas pilotos de productos cárnicos plantas pilotos de productos lácteos una planta multipropósito donde tenemos buen equipamiento algunos más viejitos y otros más nuevos pero que sirven y para qué nos sirven para poder convertir esa idea que vos trajiste en una realidad tenemos la capacidad de hacer un producto y darte un prototipo de ese producto y si luego vos querés seguir avanzando con ese proyecto ayudarte justamente a armar el proyecto y armar la planta pero lo interesante es no nos quedamos en la idea no nos quedamos en un papel sino que tenemos la capacidad y el equipamiento justamente para poder elaborar el prototipo que eso es valioso en el sentido que cuando la empresa empieza a pensar en armar su planta en el equipo que va a necesitar en el equipo de profesionales que va a necesitar en todo ese momento puede seguir trabajando con nosotros y lo seguimos acompañando no solamente en productos en procesos en generaciones de cambio cultural dentro de la empresa que eso es muy importante en qué sentido la innovación está dentro de la empresa nosotros no hacemos innovación yo no hago innovación el que hace innovación la que tiene que hacer la innovación es la empresa yo soy el medio para que ellos puedan lograr la innovación acompañarlos ayudarlos abrirles los ojos en donde están las oportunidades y te cuento algo que me encanta el otro día dando una charla lo mencionaba los chinos están construyendo departamentos sin cocina eso es clave eso es lo que tengo que mirar si los chinos están construyendo departamentos sin cocina es porque van a comprar comida hecha y en los próximos años van a comprar comida hecha con lo cual eso produce una demanda de platos elaborados donde nosotros tenemos muchísimas oportunidades porque Argentina tiene la materia prima tiene las capacidades tiene la gente tiene el equipamiento tiene las empresas tiene todo Argentina esas son algunas de las variables que hay que mirar para entender por donde ir porque a veces uno dice y para donde voy y que es lo que veo donde va a estar ubicada la población mundial para el 2050 Asia y África las zonas urbanas de Asia y África es donde va a estar la mayor cantidad de población ¿qué población? ¿qué consumen? ¿de qué edad son? ¿sí? una población de edad media de clase media hay que entender cómo piensan hoy las personas entre 18 y 25 años conceptos por ejemplo de sustentabilidad si pienso en desarrollar un alimento o un envase que no sea sustentable probablemente me termine quedando afuera porque son esas generaciones las que están eligiendo y las que van a tomar las decisiones de las futuras compras y están muchísimo más informados que cualquiera de nosotros que está acá porque están conectados todo el tiempo ¿sí? y esa conexión realmente les permite saber saber y elegir similar a lo que le pregunté a Diego ¿qué encuentra en las pymes? ¿en qué debería trabajar hoy una pyme en función de los que vos conocés para justamente digamos quebrar ese proceso cultural interno y poder ser una empresa que se pueda rápidamente adaptar a los cambios ¿qué dos o tres ítems puntos que vos decís bueno mira si la empresa no hace esto va a ser muy difícil poder competir y adaptarse a esa demanda a esa nueva demanda con atributos vinculados a la salud a la sustentabilidad etcétera bueno primero borrarse de la cabeza que innovar es solo para muy pocos sacarnos ese paradigma a los empresarios se los digo siempre innovar puede ser muy sencillo ¿sí? por otro lado empezar a participar el empresario tiene que participar como les decía de foros de jornadas acercarse a las instituciones a las universidades a los centros tecnológicos como el INTI como el INTA estamos para eso ese es nuestro rol y es donde podemos ayudarlos y por otro lado y también acompañando un poquitito a lo que dijo Diego es dejar el individualismo hoy el individualismo no va más las empresas cuentan lo que hacen se integran cuando uno habla por ejemplo de lo que es el blockchain en el blockchain se empiezan a compartir los datos ¿sí? de una manera segura por supuesto pero el blockchain no es solamente para trabajar sistemas financieros para trabajar en los bancos con el blockchain podemos por ejemplo contarle a un consumidor desde el momento que se puso una semilla en el campo hasta que se convirtió en una pasta ¿sí? el darle la información empezar a generar esos pequeños cambios pero por sobre todas las cosas es instaurar dentro de su empresa espacios para poder innovar para poder pensar para poder idear y definir una estrategia realmente de manera integrada te dejé para el final porque algo intuía por donde podía venir esto de de la molinería de la innovación de procesos y de productos en alimentos y dejé por último a Diego Feinburg porque él es justamente quien nos va a explicar cómo hay que hacer porque él es director académico de materia bis escuela de negocios es MBA y tiene un postgrado en economía licenciado en economía en la universidad Torcuato Vitela fue profesor de la universidad de Itela de Litva fue manager open program del SA de Business School fue coordinador general de programas de educación ejecutiva y director académico de diversos programas de la universidad de Itela y si me guío por lo que dijo Diego y por lo que dijo Erika necesito que me cuentes qué hacemos en la empresa que necesita capacitación que necesita entender que el cambio de la innovación es propio es de uno mismo ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? yo los escuchaba los dos atentamente y mientras los escuchaba me imaginaba nosotros permanentemente estamos recorriendo todo el país trabajando con empresarios pymes empresarios pymes de todas las actividades pero también particularmente junto con el ministerio hace años lo venimos haciendo también con productores de agroalimentos y a mí me parece que acá es importante lograr pensar en términos del empresario y la empresa el primer desafío el primer desafío que a mí me parece que este empresario tiene que ponerse por delante es transformarse en empresario porque porque hasta ahora cuando nosotros recorremos y conversamos y vemos nos encontramos con productores y la diferencia entre un productor y un empresario es enorme porque porque hablamos mucho de los diferenciales por ejemplo de la harina y los diferenciales de la harina tiene un enorme peso en una pasión que tiene esa persona que arrancó su empresa si es que la arrancó o sorprendentemente si tiene siete generaciones no deben haber muchas empresas de siete generaciones y lo que sucede es que cuando arrancaste tu empresa o cuando o cuando llevas una materia prima a desarrollar una innovación detrás de todo eso hay un productor que le encanta producir que le fascina que su vida es eso que está permanentemente viendo cómo hace las mejoras de la calidad que está que tal vez hasta está preocupado por las tendencias del mundo y entonces entiende la cuestión de lo saludable y entiende las cuestiones hasta de la etiqueta e incluso empieza a entender también la importancia que tienen los sellos de calidad y que tienen que también la trazabilidad y siguen siendo productores ¿cuál es la diferencia entre el productor y el empresario? la diferencia entre el productor y el empresario es que además de producir hay que pensar en términos empresariales y pensar en términos empresariales implica comenzar a construir el elemento clave y fundamental para que una empresa sea perdurable que esa es nuestra desesperación y nuestra preocupación y es salir de la producción y empezar a pensar en el cliente y una vez que pensé en el cliente ¿qué tengo que hacer? yo te compré la escuché a Erika la escuché a Diego entendí que hay una demanda que hay un cliente ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para salir de productor y convertirme en pyme en empresario? digo enfocado en esto que vos planteás como modelo de negocio el mirar al cliente y ver qué quiere el cliente para ver qué tengo que producir ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿qué acciones tengo que hacer como líder de una empresa que muchas veces pasa eso? digo ¿pero por dónde empieces? ¿qué tiene que hacer un empresario? lo primero que tiene que hacer es mirar al cliente y mirar al cliente es lo más difícil que tiene que hacer ese empresario el resto es fácil ¿qué significa mirar un cliente? ¿qué significa mirar un cliente? porque ese es ese es el desafío principal después te desarrollo todo el resto pero ese es el principal ¿por qué? porque si yo venía escuchando todas las presentaciones hasta ahora y cuando hablamos primero hablamos de nuestra desesperación de venderla al mundo después hablamos de las tendencias de la salud y después hablamos y cuando nosotros hablamos de los clientes hablamos de los clientes si no existen los clientes existen personas personas con necesidades y gustos muy muy específicos que además son muy distintas y cuando nosotros comenzamos a hablar de los clientes y rápidamente cuando somos productores pero todavía no nos hemos transformado con esta cabeza empresaria lo que sucede es que cuando hablamos de clientes usamos las generalizaciones y las generalizaciones son lo que hace que a una empresa se le haga muy difícil desarrollarse ¿por qué? porque es cierto que hoy hay una tendencia muy importante por la salud sin embargo hay mucha gente que no se preocupa por la salud no es verdad que todo el mundo se preocupe por la salud es mentira eso no es verdad que todo el mundo quiera comprar productos productos de una determinada calidad no es verdad que la calidad sea importante para la gente la calidad es importante para un grupo particular de personas algunos quieren productos de pésima calidad es lo que quieren comprar algunos quieren productos de de pésima que no estén vinculados a la salud eso significa eso significa que hay que dedicarse eso no significa que uno tiene que elegir cuál es mi negocio y cuál no lo es no alcanza con definir que voy a producir alimentos y que los quiero exportar a quién a dónde cada país tiene dentro de cada país incluso hay características muy particulares por lo tanto empezar a definir una empresa arranca el primer elemento cosa que es muy difícil muy difícil el primer punto es el primer paso del modelo de negocio quién es mi cliente y quién no lo es si la definición de un cliente no viene por la definición de la segmentación de un grupo etario de nivel socioeconómico de género de características culturales viene básicamente por la definición de necesidades particulares insatisfechas esas necesidades particulares insatisfechas son muy 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 particulares por las personas y no la gente ni el mundo ni los grupos nada de eso arrancar por ahí y arrancar por ahí me permite empezar a construir mi empresa contestando la segunda pregunta que una empresa se tiene que contestar y es que soy distinto al resto de los diferenciales que vos hablabas hace un rato los diferenciales son la clave para que una empresa sea perdurable sin embargo lo peor que puede tener una empresa son diferenciales es lo peor que puede tener una empresa de los diferenciales lo peor porque una empresa con diferenciales se va a morir porque básicamente cuando yo pienso en diferenciales lo pienso desde el lado del productor y no del empresario que significa tener diferenciales es hacer las cosas en general mejor que el resto y los diferenciales en el fondo me hablan de una estructura de costos de una estructura de costos incrementales tener diferenciales en general es más caro no tenerlos y por lo tanto si yo voy a salir a competir al mundo a los clientes etcétera resulta que mis costos van a ser más altos que el resto y si voy a ir a los clientes en general la competencia hace que le voy a poder cobrar lo que cobra la competencia voy a tener costos más altos le voy a cobrar lo mismo voy a trabajar como bestia voy a producir mucho voy a poner mucho el cuerpo pero plata no voy a ganar y si una empresa no gana plata se muere entonces el diferencial es un problema a menos que empiece a pensar primero en el cliente cuando yo empiezo a pensar en el cliente que quiere y que no quiere entonces solo le voy a poder construir diferenciales pensando en esa característica particular y voy a descubrir que tengo una empresa perdurable el día que descubra que ese cliente a quien yo voy esté valor en mis diferenciales pero especialmente esté dispuesto a pagar por ellos y se vaya a medir en términos de una rentabilidad interesante qué es lo que pasa con estas empresas en el mejor de los casos en un momento lo logran pero la información fluye tan rápido que la competencia en algún momento nos empieza a copiar y lo que era diferencial en algún momento se empieza a transformar en el nuevo estándar de mercado lo que hace que yo vuelva a competir nuevamente por precio y empiezo a ver que mi indicador no lo veo pero cada vez me esfuerzo más y mi indicador de rentabilidad que en general no lo calculo empieza a caer y cuando empieza a caer porque básicamente estoy perdiendo mi diferencial perdiendo mi modelo de negocio cubro la caída de la rentabilidad con esfuerzo físico el empresario cubre su empresa con el lomo con el esfuerzo físico hasta que en algún momento no da más y se muere ahora digo te compro yo soy un un empresario pyme te entendí te compré digo tengo que cambiar ahora ¿cómo hago para gestionar mi empresa si permanentemente tengo una necesidad en el cliente que por ahí cambia y que hoy quiere una cosa y que mañana quiere otra ¿cómo hago para gestionar mi empresa si en realidad lo que yo trato de hacer cuando gestiono es tratar de generar justamente ventajas que perduren en el tiempo ¿cómo hago para gestionar una empresa si tengo que estar mirando todo el tiempo un cliente que cambia constantemente? ese es el problema exactamente ese es el problema porque es posible que el cliente cambie permanentemente y tal vez no cambie tanto pero si no cambia el cliente va a cambiar la competencia y entonces las empresas que hace siete generaciones vienen haciendo más o menos lo mismo de siempre y les iba bien de golpe les deja de ir bien y cuando una empresa descubrió algo y le fue bien al ratito le deja de ir bien ¿por qué? porque el problema que tengo para ser una empresa perdurable es que necesito definir mi modelo de negocio que es ¿quién es mi cliente? ¿quién no lo es? ¿qué le doy a ese cliente? ¿para qué me va a oler? ahora la definición de un modelo de negocio tiene un problemón que es la mayoría de las empresas no lo definen pero tal vez la empresa que sí lo definió le dure un ratito porque o cambia el cliente como vos me decís o la competencia me copia y por lo tanto cuando vos me decís ¿qué es lo que tiene que hacer ese empresario? no aprender a construir un modelo de negocio hasta ahora no venían construyendo un modelo de negocio nosotros insistimos profundamente en la importancia de la construcción de un modelo de negocio pero entendemos que ni siquiera es suficiente definir un modelo de negocio sino que lo que tiene que hacer ese empresario es construir una fábrica de diferenciales ¿qué es eso? un hábito permanente en términos de la reformulación del modelo de negocio para construir una empresa perdurable y especialmente ¿cuándo es que tiene que reformular su modelo de negocio? en su momento de éxito cuando mejor le van las cosas tiene dos elementos fundamentales es el primero recursos y los recursos son claves para poder hacer esa transformación segundo reputación cada vez que una empresa con recursos y reputación reinventa su modelo de negocio la percepción del mercado es que hay innovadores siempre están un paso adelante ¿qué es lo que sucede? lo que sucede es que los modelos de negocios las empresas que hacen más o menos lo mismo tienden a morir por un problema que tiene que ver con la información que genera la tecnología perdón un segundo más y entonces nuestro desafío es entender que si yo no hago nada mi rentabilidad empieza a caer cuando mi rentabilidad empieza a caer pongo en juego mi perdurabilidad y cuando la cosa me va más o menos vienen desesperados a buscarnos diciendo ¿cómo hago para reinventar mi empresa? y entonces los ayudamos a reinventar la empresa el desafío es darme cuenta que necesito generar un hábito de reinventar la empresa independientemente que mi modelo de negocio esté agotado ¿y qué? digo porque ahora me sumaste otro problema porque digo bien te entendí de vuelta y tengo que generar tengo más para sumarte todavía me imagino me imagino pero digo ahora tengo otro problema es decir bueno que es un problema cotidiano quizá en la PIM es decir bueno listo ahora tengo que armar el equipo de trabajo ¿sí? porque los recursos humanos como dijo Diego son clave necesito mirar todo el tiempo qué es lo que está pasando afuera necesito captar esa información y que esa información de alguna manera sea codificada no solo por mi liderazgo sino por el equipo ¿qué características? ¿qué tengo? digamos ¿cómo tienen que ser esos recursos humanos para poder gestionar una empresa como la que acabas de plantear que es permanentemente estar adaptándose a lo que esté pasando o con el cliente o con la competencia? bien excelente excelente nosotros desde Materiavis desarrollamos un modelo una herramienta concreta para ayudar a las empresas en esto que se llama el modelo de palanca de empresas perdurables lo que plantea el modelo es que un empresario necesita permanentemente redefinir su modelo de negocio que es lo que acabo de contar el problema es que hacer eso es muy complicado ¿cómo hago eso? y entonces ahí es donde aparecen las palancas las palancas son herramientas que nos ayudan a nosotros a redefinir nuestro modelo de negocio la gran mayoría de las pymes viven arrancan y mueren con la palanca de personas donde la palanca de personas en general es el propio empresario que da un conocimiento un esfuerzo unas características particulares sostiene la empresa en su espalda el problema es que la palanca de personas es la menos perdurable de hecho no es perdurable las personas en algún momento se cansan se aburren se van o hasta a veces a algunas personas le pasan cosas mucho peores no hay que decir qué es lo que le pasa ¿cómo nos damos cuenta quién es una palanca de personas? dos test concretos el primero identificar si una empresa los clientes llaman por teléfono y piden hablar por Carlos si no Carlos no está no pasa nada llamo mañana entonces si el cliente está llamando por una persona particular y en general es el empresario y ese empresario no está y eso hace que su operación no avance significa que estamos basados en una palanca de personas la segunda la segunda es qué es lo que pasa como decía antes si esta persona no está más el desafío es identificar cómo estas personas su hacer particular permite generar resultados diferenciales esas cosas que permiten generar resultados diferenciales necesitamos registrarlas sistemáticamente de forma tal de construir un proceso y así es como se pasa de palancas de personas a palancas de procesos y pareciera ser que la palanca de procesos es escribir un proceso un manual de procedimiento y insistimos profundamente que los manuales de procedimiento no sirven para nada no sirven para nada quedan en un cajón y lo que hace falta es que ese manual de procedimiento se construya en un hábito de la empresa y el hábito de la empresa se construye a partir de dos elementos fundamentales la capacitación y la práctica una vez que eso sucede resulta que las cosas no sé si hacen bien o mal pero se empiezan a hacer sistemáticamente y si tenemos definidos un cliente particular se empieza a construir reputación de la reputación empiezo a construir una marca y esa es la palanca de activos la tercera de las palancas y con la palanca de activos logro que un grupo de clientes no todo el mundo pero tal vez un grupo particular diga por las dudas me compro el bueno es realmente el bueno sabemos que los productos sobre todo alimenticios que tienen marca no necesariamente son mejores que los que no tienen marca y entonces un grupo de clientes está dispuesto a pagar ese diferencial ese precio que hablábamos antes que hace que nuestra empresa sea perdurable hasta llegar con la marca a la cuarta de las palancas que es la palanca de socios con alianzas que está muy vinculado a lo que hablaban antes de asociatividad el desafío que vos me planteabas tiene que ver con los recursos humanos y los recursos humanos tienen que ver básicamente en una pyme con lograr que el empresario que el empresario defina su modelo defina y escriba qué es lo que tiene que hacer y sobre todas las cosas que se deje de molestar a la gente ¿por qué? porque lo que sucede es que los empleados no pueden hacer su trabajo porque el empresario o pyme no tiene definido un rumbo y como no tiene definido un rumbo no puede bajar a la estructura qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer y por lo tanto lo que sucede es que los empleados hacen lo que pueden y en un momento particular surgen situaciones inesperadas y entonces tienen que consultar al empresario y el empresario decide sistemáticamente con discrecionalidad esa discrecionalidad hace que el empresario siente en su interior que nada funciona si él no está y por lo tanto queda atrapado en una posición en la cual no deja que ni las personas ni la empresa se desarrollen y queda tal vez atrapado en la palanca inicial que les contaba que era la palanca de personas gracias Diego gracias a los tres por la participación y bueno seguimos gracias a los tres que nos vemos en la palanca inicial que nos vemos en la palanca inicial Gracias por ver el video.